Lo cierto es que hace dos semanas despedíamos al 2020 brindando, contentos, esperanzados, con alegría hinchados las pelotas también, eso es cierto como diciendo, al fin se termina este año fatídico y le da paso a un nuevo año a un año de buenas experiencias, de alegría, de viajes, de amor de empezar la dieta, de hacer ejercicio de que no explote el mundo todas cosas que no nos pasaron en el 2020 que deseamos para este 2021 sin recordar esto que hace un año y dos semanas cerramos el 2019 básicamente de la misma manera al fin se termina este año fatídico y empieza uno con viajes, alegría pero por suerte en estos primeros 15, 20 días que llevamos de 2021 pudimos ver un trailer sin una muestra gratis de lo que sería este año que recién comienza porque en total, ¿qué más podría pasar? nos preguntamos veamos entonces un breve punto de noticias de este trailer que es el 2021 hasta hoy en primer lugar, nuevas cepas de COVID por todos lados de hecho, la británica ya llegó a mi país a la Argentina igual tranqui que la trajo un argentino que vivió en Reino Unido que la había ido por Austria por Alemania no sé qué estaba haciendo ahora que pienso en ese viaje pero bueno trabajo quiero decir, no lo trajo un inmigrante ¿me entendés? la trajo un compatriota puede pasar a cualquiera gente como uno le puede pasar otra noticia desaparece un avión en Indonesia y una parte de mí se pone serio con este tema porque es una tragedia pero tengo otra parte también que es más egoísta y lee que hay un accidente de avión cada más o menos 2,4 millones de vuelos un poco que por ahí se reseteó ese contador ¿me entendés? como que ya podemos viajar tan aquí yo quería hacer algún comentario al respecto pero lo cierto es Twitter ya no se puede usar entrás al tweet de la noticia y ya tenés en primer lugar un chiste mejor que el tuyo que eso vea bro otro otro chiste más una teoría conspirativa que también siempre hay nunca falla ¿me entendés? no se puede usar más o por lo menos Trump siguiente noticia no lo puede usar más y la preocupación es obvia porque el tipo los últimos días de su presidencia no puede tener redes sociales porque todos dijimos pará el chabón está loco nos va a hacer daño a todos nos va a destruir el mundo saquémosle Twitter pero lo cierto es que está a un botón y una contraseña de distancia de tirar un misil nuclear donde él se le antoje se despierte un día va al chino justamente el chino encima con la bronca que él le tiene pero va a la heladera abre la cerveza no está tan fría ah sí sí ¿sabes qué? pum se va deja ahí pum se va llega por la contraseña tipo Hitler 1, 2, 3, 4 pin botón rojo pum destruyó al chino destruyó si quiere todo su país pero Twitter no puede tener no estoy seguro igual de que los códigos nucleares sean una contraseña si no más por ahí son tipo una tarjeta de coordenadas a los home banking ¿me entendés? entonces si usted quiere destruir Irak cuénteme qué parejita de números hay en A4 y E10 y va a tiki tiki botón rojo pero la secuencia es más o menos la misma y hablando de contraseña siguiente noticia que nos da el 2021 hay un tipo que encerró sus bitcoins en un sistema súper sofisticado y se olvidó de la contraseña porque o sea ahora mismo el chabón tiene secuestrados ahí como 200 millones de dólares ponete o 100 ahora o 350 o ve uy 20 o sea vos viste cómo es el bitcoin no se sabe pero tiene varios millones de dólares ahí guardado y lo loco es el tipo tenía 10 intentos para poner la contraseña en plan bueno no me acuerdo pero voy probando ¿qué será? Racing Milito Milton Racing Undo 3 y ya probó 8 o sea el chabón está a 12 intentos de ser el boludo del año ¿si? en un año que está bien tiene 15 días pero ya vamos a ver que tiene competencia y lo más raro igual de todo esto es que te pase esto con un montón de millones de dólares y vos querer salir en el New York Times a contarlo como diciendo miren lo que me pasó me quiero morir en vez de yo me escondo abajo una roca hay veces que me olvido la contraseña del mail y digo no le puedo contar a nadie de esto y el chabón perdiendo millones de dólares pero bueno otra no me quiero poner mal la NASA detecta por primera vez una señal de radio viniendo de una de las lunas de Júpiter o sea trailer de 2021 inminente invasión alienígena check una más para que nos demos cuenta de que 2020 y 2021 son prácticamente el mismo año repetido en Australia el departamento de salud de nuevo porque esto ya pasó a principios de la pandemia 2020 ahora pasa en 2021 recomienda a las parejas mantener una distancia de 1,5 metros para mantener un sexo seguro es una recomendación rara para ser una pareja porque uno tiene que tener esta distancia no me queda claro si es bueno vean a otras personas ya está la pareja esta va a morir listo pues no sé o sea igualmente es lo que digo esto ya lo vimos el año pasado el 2021 está literalmente repitiendo al 2020 otra noticia más un doctor de Estados Unidos tuvo que salir a pedir por favor a los hombres que no se inyecten la vacuna del coronavirus en el pene ¿si? y viste cuando vos decís ¿qué problema hay? si me creo una o dos teorías conspirativas medio extrañas total no le afecta a nadie bueno podés hacer un montón de boludeces ese es centralmente o sea y hablando de penes no es que sea el tema central del video quiero decir pero ya que estamos en este barco unos hackers le secuestraron el pene a unos usuarios de cinturón de castidad usaban un cinturón de castidad está bien ahí no me meto cada uno pero con una app ¿si? y ahora mismo en el jardín enseñan en el ciclo básico común de jardín que todo lo que tiene internet puede ser hackeado ¿si? entonces estos cinturones por lo visto también así que le secuestraron el pene y básicamente están pidiendo rescate en bitcoins ¿me entendés? si vos me pones tanto bitcoin en la cuenta yo te libero el pene es una gran época para estar vivos eso quiero decir otra noticia mi deseo de nudes me hizo traicionar a mi país y no lo digo yo en este caso sino un hombre de Rajasthan que contó que le pasó información militar sensible a los pakistaníes porque se las pidió una mujer con la que él había estado sexteando como dicen ahora ella le iba pasando fotos de nuda a medida que él le iba pasando información sensible sobre la frontera pakistaní y te digo hay que mantener esa charla en tono sexy hay un mérito de ella ahí porque me digo pum foto en culo y contame que me harías y él le dice depende si estás al norte o al sur de la frontera porque estás al norte te haría mierda la casa y ella como emoji de berenjena emoji de fodito emoji de agua emoji de puñito por ahí como es raro es una conversación rara hay que hay que mantener viva la llama justamente lo loco es eso aparte uno se imagina que esta información está en manos de gente tipo superhéroes de película eso nos enseñaron pero al final en la vida real no la tiene gente como uno que cambiaría esto por nudes o bueno Trump en todo caso que es peor solo como dato de por si porque por ahí de golpe hay alguien del servicio secreto o alguna espía mirando o ser hay gente que cambia nude por nude mano a mano hay gente que vende packs de esas cosas en tipo OnlyFans o en lugares así no es que lo estés recomendando porque si vas por ahí no es necesario que desates una guerra mundial porque estás caliente buscate googleate algo otra noticia en este caso de destino viajero en Mar del Plata en Argentina un grupo de policías cayó en una fiesta clandestina de 20 parejas swingers y cuando los recibieron pensaron que eran strippers o sea literalmente llega la policía patrullero chicos vamos todos presos porque ustedes están en una fiesta que no se puede hacer y ellos como ay me re ilusioné con que eras una stripper encima mirá esos ojitos que tenés mirá los músculos subite al patrullero en silencio viejo cualquier cosa podrá ser usada en tu contra lo vimos en todas las películas callate en la boca y subite y a mi igual lo que más me llama la atención de toda esta noticia es que esto fue en Sierra de los Padres si yo cuando fui a Sierra de los Padres fui tipo con mis abuelos muy mate mantita bizcochito feria artesanal no soy muy tranquilo me sorprendió otra noticia de que el 2021 repite al 2020 es esta Disney vuelve a salvar el mundo el año pasado fue con la NBA podemos ver NBA porque se aislaron en Disney y este año con la vacuna porque Disney va a ser uno de los grandes centros de vacunación de Los Ángeles 2020-2021 es lo mismo otra noticia que nos está dando esta pequeña muestra gratis del 2021 en solo 15-20 días un juez de Estados Unidos seguramente pienso yo conmovido por el espíritu navideño retrasó la ejecución de dos presos y cito mínimo hasta marzo así se recuperan de COVID es realmente un país maravilloso Estados Unidos tiene estas joyitas que uno dice que y como en estas pequeñas vacacioncitas que tuve no pude hacerlo me quiero tomar ahora un espacio con ustedes para reírnos de lo que sucedió en la madre de todas las patrias bananeras United States of America vieron me imagino yo el asunto del Capitolio ¿si? barbudos enajenados metiéndose a saltar como el Senado y que se yo para que no den como presidente a Biden todos hemos visto a este muchacho feliz con esa carita llevándose una tril a la casa con los micrófonos y todo no sabemos a donde habrá quedado eso aunque si sabemos donde estará él obviamente lo detuvieron y el abogado dijo si la foto es un tema la foto es un tema porque cito tampoco soy mago ¿me entiendes? soy abogado que se yo le pongo voluntad pero este chabón esa foto a medio jugados pero este no era ni por asomo el único boludo del Capitolio ni siquiera el más grande que hay un ganador indiscutido con todos los números de la boludez del Capitolio y fue este que fue a tomar a saltar uno de los edificios más importantes de la democracia estadounidense con una taser en el bolsillo taser una de esas picanas eléctricas que usa la policía y sin querer este muchacho se taserió a los huevos no sé cuál es el huevo pero se descargó eléctricamente a los huevos hasta morirse literalmente un boludo pero medalla y homenaje no es que es un boludito un señor y todo esto en 15 días de año o sea no es que dije bueno a ver flasheemos cómo va a ser todo el 2021 sino 15 días de enero y me da miedo de hecho todo lo que pueda pasar entre que yo termino de grabar esto me tomo un mate y lo publico el asunto es que ya viste el trailer la muestra gratis de este 2021 ya se te pasaron esos 30 días gratis de suscripción sin cargo pero te pasó como en Disney Plus porque yo sé que en Disney Plus también te pasó era ayer que se vencían los 30 días hoy ya está ya se debitó el contrato anual de la tarjeta y esto no es como Netflix o como Disney Plus que decís no importa comparto el usuario con mi familia o mis amigos uso otro mail comparto con mi ex la verdad que me perdí un poco en la analogía pero quiero decir atención a la reflexión porque el 2021 ya está pago entonces si ahora solo nos queda disfrutarlo lo máximo posible porque si no igual estamos atados a él hasta que termine sé que es un mensaje esperanzador ese es el objetivo o sea tengamos un buen año cuando digo que tengas un buen año es porque igual si no vamos a tener un año mejor que sea bueno ¿sí? no sé si ¿sí? nada un abrazo buena semana buena no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.